Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy les vengo con una reacción muy importante y muy interesante, ya que me han dicho en los comentarios que reaccione al documental de Cancerbero, episodio 1, La vida, el origen. Así que, sin más nada que decir, dale like a este video, compártelo también. Si quieres que reaccione algún cantante que a ti te guste o alguna canción que a ti te guste, dímelo en los comentarios. Empezamos de una vez. Mi gente, se viene algo duro, algo importante. Vamos a reaccionar al documental de Cancerbero, episodio 1, La vida, el origen. Vamos a ver qué tal. Y sin más nada que decir, pues prepárense que se viene algo muy, muy bueno. Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Uy, se viene algo importante, ¿eh? Uy, son todos los que entrevistaron. Dios mío, vamos a comprender poco más a Cancerbero, ¿eh? Con este documental. Dos millones de espanáticos alrededor del mundo. En primer lugar, quiero decir que Taylon González, mejor conocido como Cancerbero, no era ningún escritofrénico. Taylon González no era ningún demente, no era ningún loco, no era nada de lo que los medios de comunicación no creían. Aquí es cuando habla de la apertura del caso, ¿eh? Se abrió. Reconocieron que fue asesinado, que fue muy fuerte. Hemos cumplido. Y Cancerbero ahora puede, yo diría, dormir en paz. Qué fuerte lo de Cancerbero, ¿eh? Más o menos de qué edad todo empezaste a hacer actividades de la gente. Entre los 12 y 13 años. Joder, míralo. Tengo 25 hasta la fecha. Tengo 25 hasta la fecha. Ya 13 años rampiando, papá. Tengo 11 años o algo así. Solo freestyle, ya freestyle, ya no sabía en realidad lo que era de hip-hop. Dios, es un gran trabajo de esto. O sea, méteme en serio. Ahí te llenamos, no sé. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Taylon González. Pienso que uno nunca es el mismo. Esclarecer este terrible hecho que hoy enluta a la familia del hip-hop y el rap. Pero me es muy difícil apoyar cualquier tipo de ejercicio de violencia. Es así cuando Cancerbero forma un proyecto titulado Códigos de Barrio. Mi historia no fue fácil, pero las hay peores que las tuyas. Yo los invito a que escuchen su música, analicen el contenido. Es bendito lo que oíste a quien que me esté escuchando. En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip-hop, Taylon José González, conocido como Cancerbero, y el bajista del grupo Cionce PN, Carlos Golnar, fueron hallados muertos esta mañana de este martes en Maracay. Hasta que por un año, una caminata de él, hablaron por semanas de todo lo que pasó y todo esto. De acuerdo con la información preliminar, pues dale un poco la foto de la canción que te ama a malinformar, a decir un poco de cosas. El Cancerbero en YouTube también ahí puede ver que se puede enterar todo de él. Muchas cosas, mucha mala información. Mucho para decir y nada de decir que es un copero, él es rapero. El cantante de rap se lanzó del punto 10 del principio Camino Real, que le causó la muerte de manera instantánea. Hablar, conversar, dar detalles del caso Cancerbero. Hoy te notan dos familias y te notan la familia musical del Estado de Aragua, de Venezuela, Tierra. Oye, no se puede, pero si no es sueño cumplido, la exhumación, vida y muerte, la historia de Cancerbero. El origen. Este es el primer capítulo. Así que van a abrir más, supuestamente. Así que esperemos que sí. Hola, mi nombre es María del Carmen Ferrero Oramas, la hermana mayor de Tayron José González Oramas. Mi nombre es Alexander Javier Ferrero Oramas. Soy hermano de Tayron José González Oramas, conocido en el mundo artístico como Cancerbero. Hola, ¿cómo están? Saludos. Mi nombre es Kerenchi Saray Ferrer Oramas. Soy hermana de Tayron José González Oramas, conocido como Cancerbero. Hola, mi nombre es Dayana Ferrero Oramas, soy la hermana menor de Tayron José González Oramas. Bueno, tenía muchos hermanos Cancerbero, por lo que se ve, Dios mío. Una familia numerosa, una familia grande. El año 1984. Mi madre, una guerrera de luz. Mi mamá era una mujer muy sencilla, inteligentísima. Bueno, mi mamá era una dama muy elegante. Era licenciada en educación. Mi madre era profesora de castellano y literatura. Mi mamá era maestra, era profesora. Mi mamá nos daba clases a nosotros. Mi mamá era una persona demasiado estudiante. Ella daba clases en el colegio Enrique Chaumer, que quedaba allí o queda allí en Lídice, manicomio. Qué nombre manicomio, de verdad. Muy atenta, cariñosa, con todos sus hijos, responsable. Ella quedó también huérfana de madre joven. Joder, ¿qué historia de esa? Era una mujer muy culta, mucho, 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 mucho. Leía también, vale, enciclopedias. En la casa había muchas enciclopedias. Y leía bastante. En el área de educación básica, de primero a sexto grado, pues nos enseñaba la parte de la dramática, la redacción. Ella se enfincaba en nosotros, en el vocabulario. Recuerdo muchísimo. Prácticamente nosotros teníamos un libro grande del diccionario. Pero a pesar de todo ella nos dio muchos valores, nos enseñó cómo defendernos en la vida. Mamá no era tampoco de gritos. Mamá era de hablar. Quería que nosotros aprendiéramos a defendernos por medio de la lectura, del trabajo, de la música. Porque mi madre cantaba muy bonito. De hecho, mi madre estudió en un colegio de monja. Y la voz de ella era soprano. Ella cantaba, que sí, canciones de Julio Jaramillo, Jorge Negrete. Ella cantaba las canciones de Simón Díaz. E incluso llegó ahora a estar en la televisión. Fue a la televisión la entrevista. Que le hicieron un casting. Perdón, un casting. Había un concurso de canto y la cuestión. Y ella quedó con 15 años, canta una canción. Pero entonces mi abuelita no quiso porque ella decía que ese era un mundo muy duro. Que no le dio el permiso para que ella continuara con esa carrera. Mi abuela era re celosa. No, no quiso, no quiso. Mi abuelo era periodista. Fue periodista. También. En aquel entonces. Mi mamá tenía una voz muy lírica, muy bonita. La música estaba siempre presente en la vida de Cancelona, ya que su madre fue mi amante de la música. Mira, Cheo es como nuestro padre. Cheo me enseñó cosas que mi padre no me enseñó. Mamá se casó, ella se casó. Por todas las leyes. Pero lamentablemente, chipi. Es típico hombre sin vergüenza. Así pues, de que mujeriego. Sí. Otros hombres. Tuvo cinco hijos de su primer matrimonio. Cuando yo tenía la edad de 11 años, pues, él nos abandonó. Y no lo vimos más. Mi mamá quedó sola con los cinco niños. Y aún así, bueno, ella estaba, daba clases. Hacía otros trabajos adicionales para poder alcanzarla, para pagar la renta, todo ese tipo de cosas. Ella se sentía como que no hallaba cómo cuidar a los niños. Tenía la responsabilidad de cancelar el alquiler de la casa, la comida. A pesar de que, gracias a Dios, nosotros tuvimos nuestros tíos que nos ayudaron en su momento. Pero igualmente, ella se sentía sola. Ahora, imagínate lo difícil que es tú cuidar de un niño soltero, en este caso. Pero imagínate cinco, esa mujer le echó bolas en la vida. Le echó fuerzas en la vida. Mi hermana, la mayor María, era la que se quedaba con nosotros, le ayudaba a cuidar a los niños. Para mí fue duro, porque como soy la mayor, me tocó ayudar a mi mamá a levantar a mis hermanos. Y fue cuando entré en ese rol con mi madre, madre, tranquila, que de aquí en adelante vamos a sacar a nuestros hermanos. Vamos a echarle bola a la vida, coño. Nosotros llegamos a Lagunética, alquilada por la mamá de Cheo. Bueno, José González Ollarve, mejor conocido por Cariño como Cheo, también fue una parte importante de mi vida y yo pienso que de todos, ¿verdad? Porque me crió en una cierta etapa de mi vida, que fue la etapa de las niñas y parte de la adolescencia. Sí, mi mamá vivía en Los Teques. Yo estaba en Puerto Ordaz, vivía y trabajaba y me trasladé a vivir en Los Teques con mi madre y conocí a la mamá de Tyron, Leticia. Necesitaba como que aquel bastón que te dijera, no estás sola, aquí estoy yo, para ayudarle. Y es allí donde ellos se conocen, ¿ok? Es ahí donde nosotros entrábamos. Yo tenía como cinco años, no recuerdo. Porque para nosotras es un papá. Él empezó a ejercer ese rol de padre que nos faltó, ya que lastimosamente mi papá no fue así. Él se ocupó de todas nosotras. Y bueno, empiezan a conocer, él mandaba a la bodega. Yo estaba en su plenitud, era un catirote. Mi mamá también era muy linda, mi mamá era de ojos claros. Tenía los ojos colorantes y blanquitas. Y bueno, empezaron a enamorarse. Pero lo que los enamoró a ellos fue eso, el tema de conversación. Siempre tenían de qué hablar. Y eso fue lo que los atrajo a ellos. Y a pesar de que por la parte de Cheo, no querían porque éramos muchos, le decían a él. Pero somos un poco muchachos, que no sé qué. Bueno, somos cinco muchachos. Y es una responsabilidad de un hombre agarrar a una mujer con cinco niños, con carácteres distintos, sin un padre. Y entrar así de repente a la vida de nosotros. De hecho, cuando esos dos seres se conocieron y se enamoraron, la familia decía, tú estás loco, Cheo, ¿cómo se te ocurre? Tú eres loco, tienes cinco niños. Amo a esa mujer con todos sus muchachos. Ese hombre le echó bola al Cheo, ¿vale? Bueno, todo se fue dando y ellos siguieron. Mi primer trabajo me acompañó Cheo, porque a mí me daba pena, porque a trabajo. Fue esa parte, la alegría. Cuando llegó, llegó la alegría, llegó la tranquilidad, llegó la armonía en el hogar, llegó la estabilidad. En todos los aspectos. Ya eran una familia. Bueno, ahí nació una relación con ella, la familia, mi familia. Nos pusimos a vivir juntos. Y bueno, nació Tyron González. El Tyron. El Tyron fue un niño buscado. Mi mamá quería ir, mi mamá y Cheo querían un bebé, sobre todo un mamá. Tyron fue un bebé planificado. Cuando mi mamá y mi papá decidieron tener al niño, ellos se fueron a hacerse sus exámenes, porque ellos querían ver si estaban en óptimas condiciones para concebir. No funcionaba, coño. Y mataban con la cosa que ella quería tener un niño, de ojos claros, con la nariz perfiladita, porque mi mamá era muy perfilada. Y mi papá Cheo también. Y tomaron la decisión de antes de procrearlo, hacerse unos exámenes, unos chequeos. Y claro, ellos se pusieron en control. De hecho, estuvieron viendo como si era, cuál día se podría hacer, que si la luna, los satélitos, los planetas. Hablaron con Diosito. Mamá tenía 37 años. Hasta que, bueno, queda mi madre embarazada. ¡Jota! Lo cuidábamos, lo cuidábamos desde su barriga. Mi mamá y Cheo le hablaban, eso era hermoso. Cuando mi madre queda embarazada, un hecho increíble, estaban pasando mucho por la televisión, que decían cómo estimular a los niños dentro del vientre materno. Cheo llegaba en las noches por el trabajo, Entonces comenzaba mi mamá, vamos a estimular a este bebé. Y le hablaban. Lo estimulaban, le ponían música, recuerdo. Porque mi mamá decía que de esa manera los niños nacían más despiertos. Mi papá estaba tan emocionado con el embarazo de mi mamá, que él buscaba la manera de que ella se alimentara bien, lo mejor posible. Que sea el jugo de naranja, que sea el jugo de naranja con zanahoria, que sea las vitaminas. Como él se trajo al mundo fue una forma tan bonita. Tyron para nosotros es el amor de nuestra vida. Eso es Tyron. Para mí, Tyron nació en Lídice, en el 11 de marzo del año 88. Nació en la mañana. Bueno, fue un poquito difícil porque vivíamos en el Junquito y lo trasladamos hasta Lídice. y nosotros lo esperábamos, lo esperábamos con ansia. Tyron para nosotros era nuestro niño. A mi mamá le dieron los dolores por ahí como a las 12 de la noche y todo fue un corre-corre, un bululú. Todos nos despertábamos. Salieron tanto Cheo, mi papá, y Mari, mi hermana mayor. Con mamá agarraron el bolso que ya estaba listo y salieron con ella. Y mamá fue el parto bastante fuerte. Tyron fue un niño grande. Pesó 4 kilos. Hombre. Midió 57 centímetros. Nació pesado el hombre, eh. Nació pesado. Este, era hermoso. ¡Zapatito! ¡Zapatito! Y cuando destapan al niño, ¡Cáptide! Pero es que eso era rubio. O sea, rubio, grande, bello. Y lloró. Con esa cara de serio que tenías ahí. Era muy llorón. Llorón. Tenías unas metras de ojos grises, espectaculares. ¡Ah, míralo ahí está! El consentido de la casa, el mimado, el que andaba, le daba alegría al hogar. En las noches, llora, llora, llora. Se paraba Cheo, Cheo, que no es de niños. Hacía amoroso con los niños. Se paraba, mamá le daba su tetica. No es de niños, pero hace todo. Era hermoso verlos. O sea, había mucho amor en ese entonces. ¡Ay, están lindos! Es sentimental esto, en serio. A mí también me está dando sentimientos, López. Y yo tenía 15 años, cuando él, imagínese, 15 años, cuando él nace. Prácticamente lo adopté para mí. Apenas vi sus ojos azules, porque tenía los ojos azules cuando nació. Luego se le pusieron verdes. Me enamoré de él, desde el primer momento. De hecho, él dormía conmigo. Y ahora, muy lindo, muy lindo. Hay que obestando muchos sentimientos. Recuerdo que yo despertaba al niño en las tardes, cuando mamá no se daba cuenta. Porque él en el día dormía. Uf. Todas nosotras nos peleábamos. Por estar con él, seguro. Por estar con él. Sí. Porque queríamos estar todas con él, porque ya la mayoría estábamos grandes. Tyron Sin Querer, fíjese tú, cómo es la cosa, ¿no? Lo que muchos no conocen y no sabemos. Y nos damos cuenta es, a través del tiempo, Tyron Sin Querer unió a las dos familias, a los González y a los Oramas, en la unión de mi madre y de mi padre. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque a él le decían, pero tú estás loco que los que estabas... Y cuando nació esa criatura, fue tan grande el amor que Tyron nos dio, que todito, pues compartíamos más, jugábamos más, echábamos más bromas. ¿Me entiendes? Dios, esta cara del... Tyron. Hola, mi nombre es Julio González, soy tío de Tyron González. Ajá, míralo ahí. Hola, mi nombre es Ezequiel González y soy prima hermana de Tyron González. Prima hermana. Bueno, yo una vez fui a hacerle un trabajo en su casa y vi el ambiente, el lugar donde ellos vivían. A mí no me gustó. El barrio se puso muy peligroso, muy, muy peligroso. Habían muchas bandas, muchas... Delincuencias. Muchas cosas feas. Y también el ambiente social. Allá, en ese momento, la delincuencia era mucho mayor a lo que es aquí todavía. Incluso llegué a pasar algo en mi adolescencia allí. Y entonces mamá habla con Cheo y Cheo deciden, pues, de que ya tenían que salir de allí. Porque venía otra... La adolescencia de Dayana. Y ellos no querían que Tyron creciera en ese... Ambiente. Ajá, en ese entorno. Bueno, te cuento que cuando ellos deciden venirse a Maracay, es mi mamá quien como que le da esa sugerencia a mi tío Coye, Cheo, este... Mira, ¿por qué no se vienen a Maracay? ¿No te gustaría? Entonces, mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y le sugerimos a él y a su esposa cambiar de ambiente. ¿Por qué no venirse a Maracay? Que aquí todo es plano. Aquí todo es plano, dice. Maracay. Bueno, porque nosotros en el Junquito pasamos una etapa también muy bonita, ¿verdad? Pero allí no teníamos una vivienda propia, ¿verdad? Sí, bueno, después que nosotros hablamos con él en Caracas para que cambiara de lugar, mi esposa le hizo la diligencia. Ella, al día siguiente que llegamos de Caracas, ella se puso a buscar la casa y consiguió esa casita rapidito. Y por eso fue que, bueno, mi mamá y Cheo, pues, tomaron esa decisión, ¿verdad? de irse para Maracay. Y, bueno, se dio la oportunidad de que Cheo era técnico en bombas hidráulicas y quiebra la empresa. Y entonces le dicen a él, bueno, te vamos a dar el arreglo en, ¿qué quieres? O una camioneta o el arreglo, pero el arreglo se te va a quitar un porcentaje. A lo negro. Y le pagan, pues, le dan su dinero y ellos estaban tratando de ver en qué invertían ese dinero porque si no se lo iban a gastar. Mi mamá consiguió la casita aquí en Las Almas y entre varios, pues, lograron como la adquisición de esa casita y ellos se vinieron porque vivían en el junquito, casi que en un voladero. se dio la oportunidad de dar una inicial para la casita que compraron allá en Maracay y el resto tengo entendido que fue con apoyo de los familiares, de los tíos de mi hermano. Sí, nos pusimos todos de acuerdo para ayudarlo a establecerse. ¿Verdad? O sea, iba a venir sin trabajo, con poco dinero. Entre todos pusimos cada quien su granito de arena. Y mi papá, por mucho tiempo, contribuyó a su estabilidad, por lo menos económica, hasta que él pudiera nivelar. Y fue fuerte también, incluso para mi papá, para Cheo. Se acabó de pegar a ella. Porque las empresas ya... Él tenía una edad difícil. No conseguían, sino puro... Pedía, eran puro muchachito. Él tuvo un accidente de muy joven y tiene varias fracturas y él no puede hacer trabajo de mucha fuerza, de mucho esfuerzo. Entonces, inclusive, él consiguió trabajo aquí, pero no pudo, por la misma condición física. No le dieron trabajo, ¿eh? Y él fue cuando le... Bueno, un día llegó con un carrito de helados. Empezó a vender helados. Y recuerdo que fue un impacto tanto para mamá, para... ¿sabes? Y verlo así, pues, fue fuerte. Sí, su condición física no le permitía ejercer trabajo de mucha fuerza, de mucho esfuerzo. Pero, ¿verdad? Entonces, él mismo decidió que no se va a vender helados. Entonces, entre todos, nos pusimos de acuerdo, lo ayudamos, le fuimos comprando una cava, después le compramos otra. Sí tenía dónde almacenar su mercancía. nos encontrábamos en alguna parada después de salir del colegio y lo esperábamos. Pero, mira, dónde está metido uno, está en tal lado, abajo para allá. Y nos íbamos en camionetas, nos íbamos caminando y para que nos dieran helados. Y toda su familia fue bien recibida. Nosotros nos conocíamos a ellos desde hace muchos años. Y, no, fueron todos bien recibidos. ¿Qué le tocó, eh? Le tocó el de ser ingeniero hidráulico. Creo que escuché a pasar a ser vendedor. Es fuerte, psicológicamente es fuerte porque terminas en la mente, pero también te enseña lo fuerte que eres porque al final mi pensar es que ningún trabajo está mal porque estás trabajando, sonrado, estás haciendo algo bien, cueste lo que cueste. Ningún trabajo, hasta el peor, hasta el más feo, es un trabajo. No te tienes que sentir, eh, no te tienes que sentir vergüenza por trabajar. Al final eso está bien. Pero psicológicamente debes irse un golpe fuerte tanto para la familia como para él. Y sobrellevar eso y entender de que si no podía conseguir trabajo con lo que él quería, pues, ir a trabajar de lo que le tocaba, es impresionante ese señor Chego. Pero es como dijo él, bueno, mi familia tiene que comer y... Exacto. Y hay que hacerlo y ya está. Es lo que tocó. Se sacó adelante por muchos años a su familia a punta de helado. El heladero de la escuela, el heladero del San Isidro Labrador, en el portón de la parte trasera, a la hora de receso, estaba el señor José Añez con su bicicleta 20, su cesta del lado tío Rico y su lin-lin-lin que sonaba la bicicleta a vender los helados. Está bien. Tiene que ser fuerza para mantener a su familia. El Tyron. Mi nombre es Daniela y la raza y estudié con Tyron González desde la etapa inicial, básica y diversificada. Pero ¿cómo está? Ya, bueno, él llegó también muy pequeño. Ya mi mamá también ya tenía más tiempo para dedicarle a él. Mi papá también. Y con Tyron se dedicó a él. Cheo recuerdo que le dijo de que ya era hora de que, o sea, si ellos iban a tener un bebé ya se iba a dedicar al niño. Y así fue. Y fue cuando se dedicó a nosotros tres. Cuando Tyron fue, incluso fue creciendo, Tyron fue, tenía como dos años, más o menos. Dos años. Mamá empezó a... Oye, 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 anécdota. ¿Cómo recibí yo palo de mi abuela, de mi madre, con este libro Mi Jardín? Dios mío, el que no haya vivido eso siendo venezolano no es venezolano. Que te pongan Mi Jardín en la mesa con la correa y te digan lee, tágatale. Ahí no dice eso. Lee. Es que eso era horrible. A darle un cuaderno. ¿Ok? Para que rayara y para que él empezara a hacer trazados. Mamá empezó a hacerle este... juegos didácticos, pero de ella. Pintados, se los pintaba con, se los coloreaba con témpera, marcadores, y entonces les iba enseñando los colores, le iba enseñando las letras. Imagínate, tenés tu madre profesora, no? Este hombre vuela. en los trazados y entonces empezó a hacerle círculos. Y él empezó a hacer su círculo. Siempre me llamó la atención su inteligencia. Tenía un nivel cognitivo muy avanzado, acorde a su edad, que tenía un año y ya hablaba. Ya a los cuatro años el niño, recuerdo que que leía y leía corrido. Y ella le comenta a Che, este, mira amor, cunchale, el niño tiene facilidad para los trazados, para esto, bueno, chama, vamos a ponernos pues con él. Y así fue. Cheo le hablaba en inglés, empezó a hablarle en inglés. El Cheo sabe inglés, loco, el Cheo es un culto, eh. Mi papá tiene facilidad en, con el inglés. Bueno, mira, esa época de niño de él, él siempre fue muy inteligente, fue, un niño tranquilo. A mí me impresionaba la retentiva, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta, guau, qué está pasando aquí. Sí, tenía su parte curiosa e inteligente también, y pues el sospecho que hay ahí, verdad, es que, que lo conozco y que me llama mucho la atención. Bueno, soy muy curioso. ¿Desde siempre ha tenido esa curiosidad? De hecho, el niño, este, cuando sacó el preescolar, la maestra decía que tenía una inteligencia tan grande que no sabía si lo iban a aceptar en primer grado. Pero claro, tenía que ir al primer grado, como decía mi madre, no, él tiene que, un niño normal, común y corriente, él tiene que ir a su primer grado. Pero entonces, cuando el niño entra al primer grado, resulta que se aburría. Tayron, cuando pasó para primer grado, tenía cinco años. Sí, lo tuvieron que pasar las maestras, tuvieron que hablar con mamá porque ya él leía, él escribía. En primer grado, con la maestra Dulce, nos hacen la prueba y nos envían a tercer grado a cinco estudiantes y de esos cinco estudiantes regresan tres y nos quedamos Tayron y yo hasta quinto año de bachillerato. Y le dijeron que él se fastidiaba, Tayron se fastidiaba. Se daba flojera, la calihueva. A medida que él fue avanzando, ya cuando Tayron estaba en cuarto, hablaron con mi mamá para pasarlo nuevamente. Y nos hicieron unas pruebas y en dependencia de nuestro nivel pedagógico, fuimos incorporados en un grado superior. Y la maestra encantada con él, fascinada con él, le vuelven a decir, ay, señora Leticia, por favor, que el niño es muy inteligente, que es muy talentoso. Pero mamá no quiso, su mamá habló con Che, le dijo, no, vamos a esperar, vamos a esperar porque yo estaba muy pequeño de tamaño, más su inteligencia iba más rápido. Tayron leía demasiado. Tayron podía pasar horas leyendo y están los niños brincando y saltando y no le llama la atención porque es que él se fascinaba, se metía en las historias de los libros. En una oportunidad, una anécdota que les quiero compartir, él estaba leyendo en el mueble y le digo, ay, papi, estás leyendo, estás viendo las, sí, estoy leyendo, hermanita. Y digo, ah, estás leyendo las comiquitas, ¿verdad? Y dice, no, mira, en tal sitio pasó tal noticia con cuatro años. Y él le decía a los niños, leyendo el periódico, papá, yo nunca hice eso. Porque no lees tal cosa, porque no lees lo otro, ¿sabías que tal cosa sirve para esto y para esto y para eso? O sea, estamos detallando así, ¿verdad? Él era tan, o sea, tan inteligente que él se sentía como que no cuadraba. Y entonces él buscaba en uno como esa protección. Bueno, yo considero que él era un niño prodigio, de verdad, porque hay niños que nacen ya con ese nivel cognitivo. Que lo que pasa es que él fue muy estimulado, muy desarrollado. Mi mamá siempre tuvo esa destreza de ponerse con él, esa dedicación de irlo llevando, pero yo creo que ya él traía, ya venía ya con eso y se fue poco a poco puliendo, pudiéramos decir así. Le sacaron su máximo potencial. Él, este, le gustaba oír música. Imagina, se mataba escuchando música. Mi mamá siempre decía, yo quiero ver cuál de mis seis hijos heredó el talento. Cuando él era pequeño, mi mamá siempre a todas nos daba como unos ensayos para ver quién era, quién de todas las familias tenía ese talento, esa cualidad. Sí, después que nos mudamos de los Teques, perdón, de Caracas para acá y empezó, se empezó a ver ese más ánimo por la parte musical. Tyron fue Tyron, mi hermano Tyron, fue el que sacó esa cualidad, ese talento. Esa chispa. En su casa no se paraba la música, o sea, se era música todos los días. Música 24-7. En la casa todo el tiempo estaba la radio prendida, todo el tiempo se escuchaba la música, ¿verdad? A mi mamá le encantaba todo lo que era la música folclórica. Nosotros los González tenemos esa particularidad de que sí nos gusta la música. Siempre le gustó la música, yo recuerdo que de pequeño él sentía cierta admiración por Michael Jackson. Y a mi papá le encantaba todo lo que era inglés. Y en la casa el primer casé fue de Ruy La Escala, que recuerdo que me lo regaló Xiaomi en mis 15 años. me acuerdo que mi madre me contó porque llegué del trabajo y decía Mari, si tuvieras visto a Tyrone que hizo el niño mamá, dentro de la camioneta estaba sonando la canción de Ruy La Escala y la cantó completica lo que tenía era dos años. Y todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo lo aplaudió. Y él agarró y empezó a cantar la canción de Ruy La Escala. Y eso la cantaba y fue cuando nosotros, mamá, wow, mi hijo va a ser cantante. Sí, le gustaba mucho tipo de música también. Y en verdad, se ponía a oír música de Simón Díaz para hacer, aprender la rima que hacía Simón Díaz con las canciones, las poesías, etc. Yo recuerdo que yo lo veía y yo decía porque uno lo ve en las películas, en los relatos de otras personas, pero cuando uno convive con una persona así, uno dice, coño, existe. Ese es mi hijo. Tyron va a ser artista, Tyron va a ser cantante, Tyron va a ser músico. Bueno, y ese Tyron lo que tenía de apenas era dos años. Quiero aclarar antes de que todo pase de cómo era influenciada la vida de Tyron para ganar, para estimularse mentalmente. O sea, literalmente todo lo que ellos cuentan es que Tyron no tuvo un ambiente de desconocimiento totalmente contrario. Tuvo un ambiente donde lo llenaron de conocimiento. Conocimiento tanto por la música, en este caso su madre también siendo cantante, cuentan ellos, estuvo siempre metida enseñándole a él sobre la música todo el tiempo con canciones. Este tiempo estuvo estimulado cognitivamente. Llega un punto en el que, claro, desarrolla una chispa y más allá de eso también se ve por qué se enamora tanto de la música y tanto de las letras, por tanto conocimiento que le metía constantemente. Por eso Cancerbero, ya su personaje llega al punto de ser así como es de expresivo, de elocuente, de coherente, porque todo desde muy joven hasta sus otros años siempre estuvo estimulado, siempre buscó esa curiosidad, siempre estuvo leyendo, siempre estuvo llenándose de conocimiento. Mi historia no fue fácil, pero hay peores que las mías. 1997, creo que ya sé lo que viene, la parte fuerte, creo. Aquí viene algo fuertísimo, sí, aquí viene algo fuerte. Yo creo que voy a llorar, loco, creo que voy a llorar, esta parte es muy triste, Marín. Es que yo ese tema no me gusta tocarlo. Ya, fuerte, Sí, ella empezó con subidas de tensión, estábamos, ella estaba controlada, la llevaba todos los días al ambulatorio, ya estaba bastante mejor, pero ella empezó con los principios menopáusicos. Mi mamá ya estaba presentando problemas de tensión alta, porque estaba con esos ciclos menospáusicos y a ella le afectó mucho la tensión. Ella estaba delicadita, ella primero le dio un preinfarto. Ese día, unos días anteriores, habíamos salido al centro a comprar los regalos y la ropa de los niños. Llego a la casa y hasta no le quedaron muy bien los zapatos. Era patón. Entonces mamá me dice, hija, ve a cambiárselo y yo le digo, no mamá, porque yo la noté, ella tenía como un dolorcito en el brazo y yo le dije, no mamá, pero no importa, si no se le compra otro. No, 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 vas a estar gastando plata, vaya, vaya. Pero yo tenía así como un susto y llegué solamente hasta para parar, pedí para parar, para parar. Me regreso, cuando me regreso, Dayana sale, mi hermana era menor, me dice, ya que mi mamá está ahí, se siente mal y entro al cuarto, cuando entro al cuarto ella estaba acostadita con Tai, ella estaba hablando con Tai, yo la noté roja, mamá era muy blanca, y yo, mamá, ¿qué tiene? No puedo respirar, me dijo. Qué fuerte, ella tuvo una premonición, un... Y bueno, me asusté, me paré con ella, le puse la chancletica, la metí a bañar, le... Dayana le estaba haciendo una manzanilla y se desmayó, mamá se desmayó. En ese momento entra Cheo, llega Cheo del trabajo, de vendrán los alados, y yo le dije, Cheo, vámonos, porque mi mamá está mal, está grave. La paramos, Cheo la llevó casi cargada, nos fuimos, llegamos hasta la ambulatura, no pudimos llegar más porque de verdad que estaba mala. Cuando entramos, él quedó afuera, yo quedé adentro con ella, le estaban poniendo el tratamiento, me acuerdo que le estaban, le colocaron una dala debajo de la... de la lengua, no se le bajaba la presión, le pusieron un tratamiento vía... y es cuando ella me dice que... que si a ella le llegaba a pasar algo es que llena a los muchachos. Me soltó la mano y... Yo lo sentía, lo... El doctor salió corriendo, las enfermeras. Yo lo sentía. Le dio un infarto. Y yo le dije, Cheo, ¿qué haces aquí, Chama? Ya sé, tu mamá ya está... Y yo, no, mamá acaba de fallecer. Él se volvió como loco y salió. No sé, ¿para dónde? Bueno, sí, como fue repentino, por supuesto que le pegó bastante y... gracias a... las hermanas y... mis hermanos también... me ayudaron a llevarlo y la parte psicológica y el amor y todo eso lo ayudó bastante. Y... el niño fue muy maduro. Yo me quedé impresionada. Yo obviamente me... Bueno, sorprendida. Un duelo, todo. Cuando el niño... Sí, me quedé muy sorprendida cuando el niño se me acerca y me ve llorando y mal. Y me dice, manita, manita, me abraza, no te pongas así. Estás muy... triste y eso, pero ven, ven. Y me abrazó. Cairo no lloró. Sentía rabia, pero estaba calmado, ¿sabes? Debe ser porque estábamos todos, nos reunimos todos ahí al lado de él. fue difícil, sí, porque... ¿Tuvo controlar un poco sus sentimientos? Es que todo pasó muy rápido. Tuvimos que ponerla en la sala, él tuvo que ver a mamá, que nosotros estábamos acomodándola, limpiándola, todo eso. Y él se sentó en una sillita, en toda la... la cabecera de ella. Y lo que hacía era observarla. Bueno, cuando se murió la mamá, me ayudaron las hermanas, Jacqueline y otra vivían cerca, aquí en Palo Negro, Zoraima y, bueno, y Rosalba, que me ayudó mucho, mucho en levantarlo. Cuando mi mami fallece, que mi papá y yo quedamos, ¿verdad? En acuerdo de estar pendiente del niño. Y yo lo iba a buscar a Maracay. Apenas llegaba a Caracas, yo llamaba a mis hermanos para que todos compartiéramos con él. Todos compartíamos con él para que él no sintiera esa ausencia tan fuerte de mi madre. Porque madre es madre y nadie la va a reemplazar. Eso es así. Uf, Dios, qué parte más triste, Dios. Pero más allá de tener una escena muy triste para vivirla, gracias a Dios yo no la he vivido, se ve también el apoyo familiar que tuvo. Su familia no, lo que ellos cuentan, nunca lo dejó solo, siempre estuvieron pendientes de él, siempre estuvieron acogiéndolo, tratando de estar pendientes de sus sentimientos, que es importante. cuidarle a una persona las emociones, porque por más que sea, si tú no cuidas tus emociones, así seas lo que seas, vas a sentirte depresivo, muy mal y puedes hacer locura. Por lo menos se nota que ellos estuvieron pendientes tanto de él como de también el padre, en este caso, que también fue que recibió la enfermedad perdida más grande también. Él le decía a él, mira, yo soy una amiga, una confidente, tenga su mamá como en su corazón, siempre le decía. Ella le dijo, yo no pretendo ni quiero ser tu mamá, yo quiero que seamos amigos. Cuando la señora Rosalba llega, trató de cubrir, ¿sabes? ciertas cosas con Tyron. Lo hizo de corazón. La señora también fue inmadura en ese sentido. Empezamos a llevarla al médico. La doctora lo mandó a hacer un examen porque tenía una escorosis en una columna y entonces lo mandaron a hacer en natación. Se encargaba de él en llevarlo para la escuela, para el estadio a jugar y para el médico, etcétera, todo. En los momentos en que no estábamos nosotras, estaba ella. Es madre también, entonces, bueno, me fue muy bien gracias a ella en levantarlo, orientarlo, conducirlo por el buen camino. Y lo ayudaba para el colegio, lo ayudaba a llevar, lo llevaba en los primeros tiempos y pues se iba. Yo era su representante en el San Isidro Labrador cuando estaba todavía en primaria, estaba en cuarto grado. Que de verdad mi hermanito siempre me habló muy bien de ella. Bueno, siempre me decía que me quería. Yo siempre me decía yo la quiero a usted, señora Rosario, pero cuando tiene la comida hecha. Ella quiso como que acompañar, como dice usted, acompañar esa etapa del niño. Pero siempre respetaba su espacio también. Y bueno, así estuve un tiempo hasta que salí de sexto grado. Después empezó en el Colegio de Luis Beltrán y yo era su representante. Hola, mi nombre es Luzmarina Cubillos. Fui profesora de castellano de Tayron en cuarto y quinto año de bachillerato. Mi nombre es Luis Pérez. Yo, Tayron y yo nos conocimos como desde los once años de edad aproximadamente. Y bueno, ¿es un amigo de Tayron? Este, los que nos conocen desde hace años saben que fuimos los mejores amigos de la infancia, pues, como tal. Siempre juntos. Este es el espacio de Luis Beltrán Prieto Figueroa en Palo Negro. Aquí rapeaba Tayron. Allá hacia atrás rapeaba en los pasillos escondidos con dos de sus amigos. Aunque ellos eran un grupo amplio, pero sobre todo con Lewis y Juan, creo que se llamaba el otro chico, no recuerdo muy bien su nombre. Se nos iba el tiempo de la freestyleando y ahí del liceo nos íbamos hacia la Plaza de Palo Negro improvisamos allá y eso se llenaba. Y nada más improvisamos él y yo. Pero era algo como un hobby. Nunca pensamos en, bueno, nunca pensé en el momento que él fuese a trascender de tal manera porque era como un juego. Un hobby para él. Bueno, Tayron era un muchacho físicamente de contextura era delgado, bajito, catirito, eso es evidente, muy reservado. retraído, pero era un líder nato. Él y yo éramos, por ejemplo, con la literatura, con eso, éramos inteligentes. En el inglés también, pero él siempre me llevó un paso adelante porque el papá de él sabía algo de inglés. Siempre, todas las materias, todas las pruebas de inglés sacamos 20 puntos. como era un dúo, ya todo el mundo sabía, en el salón, que Daisy iba con Tayron. Y él me iba enseñando algunas cosas más, lo que yo ojeaba, las pruebas de inglés, por ejemplo, si yo la pasaba con 17, él la pasaba con 20. Para mí fue una sorpresa porque yo lo veía por ahí y de repente uno lo escuché rapeando y, ay, este muchachito que rapea, como que no combinaba porque él era muy clásico, muy acomodadito, siempre limpiecito, impecable. Entonces, ¿sabes? No da con esa figura, incluso con la figura de hoy que uno ve de cancerbero, no me combina con la del estudiante. Era como que sí, es como si fuera una dualidad. Yo, hoy, viéndolo en retrospectiva, pienso, claro, uno como docente no sabe a dónde van a llegar los muchachos. Nunca, nunca. Un adolescente es una persona en construcción. Él estaba en construcción. Como yo soy profesora de castellano, yo trabajo los cuatro elementos de la comunicación. Hablar, escribir, escuchar y actuar. Quien no recuerde haber estudiado, don Luis Beltrán Prieto Figueroa, y haber sufrido con castellano y literatura, fue porque no estudié allí. De verdad que no. La profesora era recha entonces. Digamos, más allá del, como más personal, Luz Marina Tayro, yo estaba en el aula de clase, cuarto año, no recuerdo si estaba sacando mis cosas del maletín o guardando mis cosas en el maletín, pero en ese sacar cosas, saqué las venas abiertas de América Latina, de Galeano. Y cuando yo la saqué, iban saliendo o entrando y él miró y dijo, oh, oh, Galeano. Oh, oh, Galeano. O sea, un muchacho de 14 años me está diciendo que sabe quién es Galeano. Y yo le digo, ¿tú sabes quién es Galeano? Me dijo, claro. Hola, mi nombre es Daisy Gamarra. Fui novia de Tayro en el colegio aproximadamente cinco años. Nos conocimos en el liceo. Lo conocí cuando estudiamos segundo año y luego lo terminó de conocer a profundidad cuando estudiamos cuarto año. En cuarto año quedamos juntos en el mismo salón y ahí comenzó su persistencia en que fuéramos novios. Sin embargo, yo le decía, ¿cómo voy a ser tu novia si ya tienes una novia en tercer año? Y él me decía, es que no me gusta tanto como tú. Ah, miren al cancerbero, pa. No lo veía, no tenía posibilidad de ser su novia, de verdad que no. Pero fue tanto su insistencia. Me perseguía a todos lados, salía al recreo. Él estaba allí, me sentaba en un banquito sola, a veces con una compañera y él me llegaba y me pedía, quiero ser tu novio, vamos a ser novio, Daisy. Y siempre, siempre, su insistencia. Fue su insistencia que nos hicimos novios. Y bueno, alguna que otra novia. Él tenía una novia ahí cerca de la casa que siempre lo iba a visitar. ¿Cómo se llamaba? Daisy Carolina. Me daba una nota, te amo, te espero en la salida, ya quiero que se hagan las seis de la tarde para verte. Pero tenía una novia, le fue la única así, como que quien dice, legalita que yo conocí, se llamaba Daisy. Conversaba mucho con ella, siempre estaban en la plaza sentaditos y el dinerito que le daba a su papá, él lo conservaba también, él lo reunía. para los fines de semana comernos un parro caliente, un pepito, siempre, una comida chatarra, siempre reunía dinero, en todas las semanas para salir con Daisy. Pero no, no era el romanticismo dentro de las instituciones educativas para ese momento no estaba permitido. O sea, se sabía que era el novio porque se agarraban de la mano, pero que iban a estar besos y la pasión eso no era permitido. Ya. Descubrimos muchísimas cosas juntos y allí donde despierta su amor por la música. Este, él escribía canciones, despierta su amor por escribir, por cantar, por rapear. Por lo menos yo, a mí me gustaba mucho The Noise, él también estaba inclinado hacia esa música y ya venía escuchando De Noy también. Por lo menos el grupo de Tyron era Linky Park. Linky Park. Y vino la moda del hip hop y se reunía con los amigos, vecinos, compañeros de estudio y ahí empezó su parte de música. Todavía no, no lo tomo en serio. O sea, todavía no lo crees. Un día estábamos juntos junto en el salón. ¿Guardaste una nota de él o qué? Estábamos sentados en el pupitre, él agarró mi cuaderno, empezó a escribir, terminó de escribir, cerró la libreta, yo metí mi cuaderno en mi bolso, cuando llegué a mi casa me encontré con esto. Si cada letra fuera un beso, si cada palabra fuera un abrazo, si cada línea que trazaras aquí fuera un te amo, nuestra materia, que es vivir, nunca bajaría de 20 puntos. Si pensaras un poco en mí, eso sería suficiente para que yo te busque donde quiera que vayas. yo voy a acompañarte cuando te sientas sola, a arroparte cuando sientas frío, a protegerte cuando tengas miedo, sencillamente porque te amo. Cancel Verón es un nivel más romántico empezando a... Su firma, la firma de nosotros, su inicial y la mía, con fecha del 2 de abril del 2005. Ahí empezó su amor por el arte, por escribir. Para mí, no era nada gracioso. No, no, no. Para mí era, 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 era súper delgadito y no, no resaltaba en él nada, porque era muy, muy flaquito. Eso era, eso se lo suplaba y se lo llevaba el viento. Delgadito. A veces no me explicaba por qué era tan celoso. Está muy celoso. Esa canción de cuando no mires a nadie, así tal cual era. Salíamos juntos y no podía ver a nadie. Ah, no estábamos en, en, en salón, el aula de clase, en quinto año y estamos Daisy y yo nada más ahí. ¿Y él llegó inesperadamente? No sé, yo tenía el, el cabello así como, cabello así largo, así finito, así que estilo Harry Potter. Y me dijo, ¿por qué estás hablando con fulanito? ¿Qué tal? Y Daisy me decía, ay, tienes cabello lindo y me hace así. En ese momento que me está haciendo así, que me está agarrando, viene Tyron y entra y nos ve y qué. Y la expresión de él es como que, coño, ¿a quién celo, a Levi o a Daisy? No, ahora. Efectivamente, fueron unas etapas que viví con él. La canción prácticamente lo dice todo. Cuando vayas conmigo no mires a nadie. Era celosísimo el canto, tóxico era, ¿eh? Era muy tóxico el hombre, ¿eh? Y luego él me buscaba, me perseguía y me decía que lo perdonara porque reconocía que era celoso. Él lo reconocía. Ah. Celoso lo reconoce, pa, pero no cambia, sigue siendo celoso. Yo he experimentado varias etapas de mi vida. Ese amor fue único e imborrable. De verdad. Su pobre pareja está escuchando esto y, uff. en el caso, una mala amiga empieza por tu brazo. Eso lo entendí a punta de coñazo. Ah, apágalme los, ¿eh? El origen. Capitulazo, ¿eh? Capitulazo para que entiendan un poco el origen de can... El primer concierto donde yo le vi la cara a Can Cerbero y supe que no era un negro alto. Fue un concierto en la Plaza San Juan en Maracay donde cantó él y cantó Aarón y One Time. Ahora Can Cerbero leyenda venezolana, babá, historia. A las personas que participaron a la productora de verdad. Increíble, increíble documental. Te cuenta muchas cosas que ni él mismo ha contado sobre su vida. Etapas para que entienda más o menos el amor hacia donde él iba, el arte, ya entendemos por qué era tan... por qué le gustaba tanto el conocimiento y todo esto, porque desde joven vivió con esas motivaciones gracias a su madre y a su padre y a amar el conocimiento, de aprender, desde pequeño siempre tuvo curiosidad. Cosas importantes. Así que un especial agradecimiento a Luis Olivarrieta o no, bueno, creo que lo dije mal, pero bueno, y me suscribió a su canal porque está increíble esto. Bueno, qué más nada que decir que increíble documental que te explica más que todo cómo era Cancerbero en sus inicios, cómo empezó esa semillita de pensamiento, de curiosidad, amor a la música, quién se lo inculcó como tal, de cómo amaba tanto leer Cancerbero, que es una cosa que él decía siempre en sus cursos, sus entrevistas, que la gente no tiene que dejar de leer, ya se entiende porque era un amante a los libros, era un... el hombre comía libros, literalmente leía libros que eran muy avanzados para él y aún así los leía era amante. Y entendemos también por qué su dialecto, su dialecto tan tan característico, sus palabras tan elocuentes, su coherencia a la hora de escribir viene de todo ese amor que tenía hacia los libros, hacia la lectura, hacia la música, incluso su amor hacia la música, hacia la música que expresa porque escuchaba canciones que si tú te pones a escuchar tienen tanto sentimiento amante de cantantes que trascendieron en el tiempo por sus letras y entiendes por qué Cancerbero ha llegado a ese punto y también cómo ha sido así. Sin más nada que decir espero que les haya gustado el video. Por favor denle like y compártanlo. Me confundo, verga. Y si quieren, díganmelo en los comentarios si quieren que reaccione al siguiente episodio o a otra entrevista o a un documental de lo que ustedes quieran. Yo estoy abierto a opiniones. Espero tu opinión en los comentarios.